Música Pa' adelante, con sabor desde el Bronx en Nueva York Saludos pueblo, Miguel de Jesús Rivera Un corto poema desde el Bronx en Nueva York A través de su proyecto comunitario Poetry in Motion Relájate Una melodía tranquila para que puedas meditar En lo que pasa en el mundo y te puedas relajar Perdona si da cansancio este tema para ti Pero la verdad es vida y hoy la vida es así Hay temor por donde quiera con lo que pasa en Ucrania Este revoluto se extiende más pa' mal que para bien En cualquier momento dado puede haber guerra mundial En la cual todito el mundo ha de tirarse a pelear pa'lante Mensaje con sabor desde el Bronx en Nueva York El problema es que en esta guerra Que este ruso ha declarado Hay armas que son letales Después que se hayan usado La radiación que se emana De estas bombas nucleares Se mantiene siempre activa Causando tremendos males Hay que buscar el modo de este problema a resolver Porque si no Te lo digo Vamos todos a perder pa'lante Pa'lante Don Miguel no saca nada Con causar en ti temor Don Miguel siempre es sincero Aunque le cause dolor Que esta cosa está que arde Que hay que decirlo señor pa'lante Que será que hoy hagamos Para esto resolver En realidad no lo sé Y lo quisiera saber A don Putin hay que darle Como en los tiempos de ayer Bien durito en la cabeza Hasta dejarlo noqueado Pa'lante Yeah Luego llevarlo a un lugar Donde sea y internado Por los crímenes de guerra Que directo Él ha ordenado Pa'lante Don Miguel Desde el Bronx Estamos en Nueva York Vaya Pa'lante Pa'lante Yeah Una melodía tranquila Para que puedas meditar En lo que pasa en el mundo Y te puedas relajar Perdona si da cansancio Este tema para ti Pero la verdad es vida Y hoy la vida Es así Hay temor Por donde quiera Con lo que pasa En Ucren Este revolú se extiende Más pa' mal Que para bien Vaya Pa'lante Habla Miguel Habla Miguel Zara Banda Tiangu Está venido Con sabor Desde el Bronx En Nueva York Vaya, vaya Vengo acompañado Del fenómeno Grupo musical De Mariano Morales Picante Ricardo Pons Maury Mejía Mariano Morales Pa'lante Rumba abierta Vaya Una melodía tranquila Para que puedas meditar En lo que pasa En el mundo Y te puedas relajar Perdona si da cansancio Este tema para ti Pero la verdad Es vida Y hoy la vida Es así Pa'lante Con sabor Desde el Bronx En Nueva York Tom Miguel Yeah Yeah Eeeh 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 Gracias.